Putin promete liquidar la nueva reaparición de rebeldes chechenos. Al menos 10 policías y un civil han muerto este jueves en el centro de Grozny, en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y un grupo de guerrilleros. Diez combatientes fueron abatidos tras atrincherarse en la casa de la prensa y en un colegio. El grupo rebelde asegura actuar bajo las órdenes de Ali Abu Muhammad, líder del principal grupo islamista del Emirato del Cáucaso. Esta conflictiva región de Rusia es escenario de frecuentes atentados y enfrentamientos armados entre las fuerzas rusas y grupos islamistas. El presidente Vladimir Putin ha hecho referencia de ello en su discurso anual, criticando el apoyo que Occidente da al separatismo checheno. También se ha vanagloriado de su política durante las dos guerras de Chechenia, argumentando que de no haber sido así, su país habría seguido la senda de la desintegración yugoslava con el beneplácito de Occidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!